el eucalipto es casi seguro que conoces el característico aroma del árbol del eucalipto en especial de sus frutos aunque es muy beneficioso para el aparato respiratorio también esconde muchas otras virtudes curativas si bien está asociado al alivio de los problemas respiratorios como la congestión nasal o el resfrío lo cierto es que también sirve para otros trastornos descubre en este vídeo cuáles son las bondades del eucalipto para nuestra salud aunque es muy beneficioso para el aparato respiratorio también esconde muchas otras virtudes curativas ahora pasaremos a conocer las grandes virtudes del eucalipto para nuestra salud número 1 el eucalipto para el reumatismo algunas personas se sumergen en una tina con agua tibia y hojas de eucalipto para aliviar de manera temporal los síntomas de esta enfermedad número 2 el eucalipto para las problemas en los músculos y en los huesos para las afecciones musculares se recomienda realizar fricciones con cuatro gotas de su aceite esencial disueltas en 100 mililitros de aceite de almendras dos veces al día este árbol es analgésico y relajante número 3 el eucalipto para las cicatrices el aceite de eucalipto se utiliza de forma efectiva para poder acelerar la cicatrización de heridas leves y las marcas que deja el acné en el rostro número 4 el eucalipto para las afecciones urinarias inhibe al igual que los arándanos la reproducción de bacterias en el aparato urinario así alivia los síntomas de las afecciones número 5 el eucalipto para la diabetes no obstante no hay que consumir más de una taza por día las hojas de eucalipto en infusión sirven para reducir los niveles de azúcar en la sangre número 6 el eucalipto para las afecciones respiratorias como se dijo con anterioridad esa es su mayor propiedad cura tos resfrío congestión nasal bronquitis etcétera las hojas se pueden hervir para respirar el vapor o consumir como infusión número 7 el eucalipto para el dolor de garganta hervir hojas de eucalipto en agua y hacerse gárgaras cuando entibie una vez colocado reducen el dolor y desinfecta la zona otras virtudes desconocidas y sorprendentes 1 purifica el aire es ideal para los ambientes donde se ha fumado 2 repelente de insectos muchos colocan una bolsa o red con los frutos secos del eucalipto para que al desprender su aroma formen una barrera frente a los insectos como los mosquitos o las moscas 3 fatiga mental y emocional esto se debe a que el eucalipto es energizante y estimulante por lo tanto es ideal para subir el ánimo y aliviar de modo temporal la depresión además estimula los sentidos y brinda una sensación de relajación 4 limpieza y purificación es eficaz según la creencia popular australiana para absorber y transmutar las energías negativas 5 cabello seco por último debes saber que puedes poner té de eucalipto en el champú o acondicionador para devolver el brillo y la suavidad al pelo además también es útil para aliviar la aplicación del cuero cabelludo ahora pasemos a conocer a cómo preparar el eucalipto 1 infusión de eucalipto 10 gramos de hojas secas de eucalipto por litro de agua en los casos de afecciones en las vías respiratorias o orinarias se deben consumir entre 3 y 4 tazas por día como máximo 2 baños a vapor de eucalipto echar las hojas en un recipiente con el agua hirviendo y colocar el rostro encima para respirar su vapor en lo posible con el torso desnudo 20 gramos de hojas secas de este árbol por litro de agua para el pecho y la cabeza un baño de vapor por día es suficiente para descongestionar el sistema respiratorio 3 gargaras o lavado nasales de eucalipto también 20 gramos de hojas por litro para afecciones laringeas o resfríos y congestión nasal las gargaras hasta tres veces al día y los lavados nasales con perilla de goma como máximo dos veces 4 inhalaciones de eucalipto 20 gramos de hojas de eucalipto o 20 mililitros de extracto o fluido por litro de agua hirviendo hasta tres veces por día 5 el uso externo del eucalipto se pueden preparar baños con 20 mililitros de extracto fluido por 10 litros de agua para casos de aftas o heridas leves tintura o un cuento sobre el área a tratar de dos o tres veces diarias 6 té de eucalipto 40 gramos de hojas por litro de agua hirviendo filtrar y endulzar con miel beber tres o cuatro tazas al día espero les haya ayudado el vídeo si es así no te vayas sin regalarme un like y compartir el vídeo y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que si no te pierdas de ningún vídeo media de inflexión I hold him close He's cold